Con solo verte Con el cuerpo estoy muy contento Con solo verte Que acaba mi sufrimiento Dime morena Si siento el dolor que yo siento Dímelo pronto Tú conmigo eres feliz Y que se escuche ese grito machín Y corresponde Al cariño que te tengo No más me deja La corte te ha levantado Te va seguro De cual el tiempo tendremos No más me deja 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 No más me deja